La realidad es que cuando nos encontramos en situación de usurpación, claramente es una situación de vulneración con los niños. Eso es como la regla que entendemos nosotros que es así, por eso también intervenimos en estas situaciones. La realidad también es que esa casa tiene dueños, que el IPAP los individualizó, entonces no sabemos si va a generar o no que ellos hagan la presentación judicial. En caso de que se haga la presentación judicial, quedará por delante el juicio de desalojo, propiamente dicho. Que eso lleva tiempo, que las van a citar, bueno y demás. La realidad es que cuando nosotros nos encontramos, si pensamos en lo general, cuando nos encontramos en estas situaciones de desalojo o de usurpación, lo primero que hacemos es intentar asistir, económicamente para que ellas puedan buscar otro lugar donde irse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el desalojo está planteado judicialmente y si los propietarios de la casa pueden comprobar que esa vivienda es de ellos, el desalojo se va a producir. Entonces, por más que haya niños, el desalojo se va a producir igual. Cuando tenemos una situación de desalojo, trabajamos con el municipio y con el gobierno provincial para sostener económicamente a la familia que está usurpando tres, seis meses, hasta tanto puedan acomodarse y afrontar la familia propia ese alquiler. En esta situación en particular, entiendo que el municipio se ha acercado, que todavía no pudieron concretar, efectivizar los subsidios, la firma y todas estas cuestiones, pero están trabajando de manera acordada o mancomunada con el IPAP como para poder hacer una atención inmediata de esta situación. La idea es que el municipio pueda asistirlo, no solo económicamente, sino también desde la cuestión alimentaria en caso de que sea necesario. La realidad es que el IPAP no dispone de una casa ante la situación de urgencia y diga, bueno, te voy a llevar ahí en buenas condiciones y demás. Bien. ¿Y la Defensoría tampoco? No, no, no. La verdad que no. Ojalá tuviéramos ante las situaciones de urgencia. Entendemos que lo habitacional siempre es complejo y siempre es doloroso. Yo no creo que las chicas hayan ido a usurpar esa vivienda porque tienen el afán de ir usurpando casas. Por eso la idea de poder acompañar y asistir como para que ellas puedan dejar esa vivienda y buscar otra que esté en condiciones. Imagino yo. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el estado de usurpación ellas no van a poder darle la luz, no van a poder poner el gas, no van a poder poner el agua. Entonces, bueno, la situación de precariedad, lo que tiene que ver con los servicios, es difícil de revertir. Lo que nosotros en este momento, en esta situación en particular, lo que hacemos, lo que estamos haciendo es monitorear y estar como alerta en función de lo que está haciendo la municipalidad y el IPAP.